No sé con quién está, pero si la llamo sé que voy a contestar Si me ven con ella se van a molestar Yo les voy a frontear, yo les voy a frontear A ella nadie la va a tocar Yo sé que me miente cuando dice que me ama Pero sé que en la cama sí es real Me acuerdo la primera noche que lo hicimos Andaba con vestido de blanco como el real Y me dijiste tengo ganas Y las ganas conmigo nunca las pierde Porque siempre me busca cuando está reverde Porque en el sexo como yo nadie la entiende Conmigo se pierde cuando tiene ganas Y las ganas conmigo nunca las pierde Porque siempre me busca cuando está reverde Porque en el sexo como yo nadie la entiende Conmigo se pierde Ella se rebeló y se volvió más mala en el día o sea En la noche se hace cicala Solo viste Fendi, Gucci, ropa cara Se ve pelucha hasta hace un makeo en la cara La rebeldilla la cambió Hace lo que le da la gana Ella deja de ser la misma con tres tragos de bucana Borracha es una puta pero sobria es una dama Y tus dos personalidades a mí me traman Mezcla whisky con bailey, costel y brownie Se puso lencería solo pa' mí En OnlyFans su contenido vende Conmigo se pierde cuando tiene ganas Y las ganas conmigo nunca las pierde Porque siempre me busca cuando está reverde Porque en el sexo como yo nadie la entiende Conmigo se pierde cuando tiene ganas Y las ganas conmigo nunca las pierde Porque siempre me busca cuando está reverde Porque en el sexo como yo nadie la entiende Conmigo se pierde Y las ganas conmigo nunca las pierde